nosotros por aquí por la voluntad del señor estamos estamos bien y en una actividad como dijo mi hermano que él no lo vienen a visitar que a nosotros pero un dios es grande y él siempre está con nosotros ya va bajando lo que el nivel del río está bajando ya si está bajando despacio me imagino que ustedes no duermen cuando son estos tiempos de lluvia no nosotros no dormimos aquí lo pasamos mirar tanteando este río pronto lo va bien para aquí o bien por cementerio porque para también no se mete el agua día y noche están pendientes del río sí sí para que pero como están los de los que están de con de copeco desde ellos vienen aquí a y verlos en la noche si están aquí ellos pero no ha habido necesidad de evacuar personas de lo que es aquí la comunidad no gracias a dios que no gracias que ahorita no han venido los que llevan mayor peligro son ustedes que viven aquí cerca de lo que es el río miren mire la casa de él y la casa mía estamos cerquita pero ni un así se preocupan por los solares de allá por darlos sí exacto así es y todo aquí es una zona de peligro verdad frente a lo que bueno este río frente a lo que la comunidad de chapagua sí aquí es un peligro para que sí y antes y si hubiera sido lloviendo primos estos todos que hubiera llenado pero siempre ahí con nosotros y mire va arrastrando lo que son lechugas de la parte de arriba ya por la comunidad de tarros aguamaría y todo esto todos los críques que están llenos de lechugas han pasado para acá están pasando pero no han pasado animales muertos no en el año anterior eso se ha contemplado sí pues en el día nosotros no miramos nada tarde y de noche a saber si no se ha pasado no hemos visto pasar animales muertos este es el río aguán que pasa aquí por la comunidad de chapagua un río que en tiempo de verano y de invierno se mira agua así sucia como chocolatada como decimos sí así es ya ya para semanas antes que se como es verano ya se mira el río más claro y las playas para ir a trabajar con trabajadoras llevan si son trabajadores hay de palmeras dueños de palmeras que van a trabajar a sacar palmas y como hacen para este tiempo para cruzar con este río tienen cayucos tienen lancha no aquí no tenemos cayucos que no hay lancha aquí nada tenemos no los dueños que están por allá por la plancha allá por dos bocas por ahí van atrás y así está la situación aquí en chapagua cuál sería su mensaje o su llamado en este momento para las autoridades municipales departamentales a nivel nacional que están viendo a través de este medio de comunicación no pues si nosotros queremos ayudas y porque ustedes como estamos aquí en comunicados estamos aquí nosotros